Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video vamos a hablar de si Visi Dial es gratis o no. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Muy bien, aquí vamos a entrar en un tema polémico que siempre tenemos con nuestros clientes. Si Visi Dial es gratis o no. Entonces, si tú quieres conocer todos los argumentos que necesitas para debatir esto, quedaste hasta el final del video porque voy a ir paso a paso explicando qué tan difícil es aprender a dominar o hacerte un experto en Visi Dial. Muy bien, vamos a iniciar primero por el currículum que debe tener una persona que va a administrar Visi Dial. Visi Dial está hecho, está construido sobre Linux. Entonces, lo primero que debe saber un profesional que va a manejar Visi Dial es el sistema operativo Linux. Y cuando digo Linux, estoy hablando de línea de comandos. O sea, usted debe conocer los comandos básicos necesarios para manejar el tema de telefonía. Si es un experto, mucho mejor. Pero al menos los comandos básicos de Linux, usted debe conocerlos. Usted debe tener un básico en Linux y principalmente en SUSE Linux, que es el Linux que maneja Visi Box, que es la versión que nosotros utilizamos. Luego, tenemos que Visi Dial usa una PBX, una central telefónica que es Asterix, que no tiene que ver nada directamente con el sistema operativo. Tiene su propio comando, su forma de instalación. Tiene todas sus particularidades. Entonces, usted debe ser un experto, de mediano a experto, en Asterix, para poder resolver los problemas que se presenten en Visi Dial. Ya que el core básico a través del cual trabaja Visi Dial es Asterix, la PBX. Luego, la información se almacena en MySQL. Entonces, usted debe manejar MySQL o SQL para poder hacer consultas en la base de datos cuando haya reportes o informaciones que le soliciten que no estén en los reportes en la parte visual. Luego, tenemos el manejo de la propia interfaz de Visi Dial. Entonces, usted debe saber Visi Dial ya como tal. O sea, manejar la interfaz gráfica de administrador y de agente. Yo agregaría esto y me quedan cosas aún, faltan cosas aún. La experiencia en call center. Usted debe entender el lenguaje que se maneja en los call center. Usted debe manejar qué es un leads. Usted debe manejar qué es un drop. Usted debe manejar qué es un abandon. Usted debe manejar qué es un server hour. O sea, todos esos conceptos que se manejan en Visi Dial, que pertenecen al mundo del call center, además de usted ser informático, debe manejarlo porque es el idioma en que le va a hablar la persona que está en producción. Y si usted no lo entiende, no va a poder hacer lo que le pide. O le va a tomar más tiempo hacerlo porque va a tener que aprender ese lenguaje técnico del call center. Muy bien. Entonces, luego que usted ha aprendido todo eso, hay otras cosas que debería aprender, como PHP, scripting y otro grupo de cosas que no voy a entrar en detalles. Pero ya usted sabe que cada uno de esos conocimientos requiere inversión de dinero e inversión de tiempo. ¿Ok? Entonces, yo me estoy enfocando ya en la parte final de Visi Dial. Voy a tomar un momentico para decirle que en la descripción de este video tenemos todos nuestros cursos a un precio súper económico, pero que también ofrecemos cursos directos de manera remota, pero en vivo. Si usted desea tomar el curso directamente con nosotros, se puede comunicar y hacemos un calendario y podemos hacerlo. Pero en Udemy tenemos unos cursos bastante buenos que ayudan a avanzar. Muy bien. Entonces, fíjense aquí. Aquí estamos viendo los precios que cobra Visi Dial. Cuando digo Visi Dial, estoy hablando de la compañía Visi Dial. Ellos te cobran por un servidor mil dólares, por el aprovisionamiento, o sea, la instalación y configuración, y eso incluye el primer mes, mil dólares. Luego, si tú quieres, un segundo servidor, por la cantidad de agentes que tienes, etcétera, porque ahí en un servidor realmente deberían manejarse no más de 25 agentes. Entonces, vamos a quedarnos ahí y vamos a decir que en el segundo servidor, ya entonces ellos te cobran 500 e incluye el primer mes, el aprovisionamiento, ¿verdad? 500. Ya llevamos 1,500. Luego, en los siguientes meses normales, cuando ya está todo instalado y configurado, aunque no haya aprovisionamiento, ellos te van a cobrar 400 dólares por cada servidor. Normal. Si son dos servidores, son 800 dólares. Perfecto. Ahora bien, los minutos, como siempre le explico a los clientes, son aparte. Nosotros, lo que hacemos en la instalación de Visi Dial, no tenemos nada que ver con los minutos. Hay veces en las cuales nosotros también lo proveemos, pero no es una obligación. Las compañías que venden minutos de comunicación son una cosa y nosotros, los ingenieros, que hacemos la instalación y configuración, somos otra cosa. Entonces, ya usted está viendo ahí que usted va a tener que pagar el módico precio de 400 dólares mensuales. Y yo he escuchado gente que ha gritado por 100 dólares. Pero, perfecto, estamos en Latinoamérica, pero tenemos que tener los precios de referencia y que nuestros clientes sepan que están pagando una cantidad mínima, ínfima, del precio que se cobra por esto en Estados Unidos. Ah, pero entonces vamos a lo más interesante, que es esto que le busqué aquí. Los cursos. Bueno, ya le dije que Visi Dial ofrece sus dialers hostels. Aquí está. Visi Dial dedicated hosting. ¿Ok? Entonces, aquí están los entrenamientos. Miren, vamos a ampliar esto. Aquí abajo lo tenemos. Voy a ponerlo bien claro, que se vea. Tenemos un entrenamiento que es de Manager Training. Manager Training, que cuesta 1,500 dólares. Tenemos otro que es de Administrador, que cuesta 800 dólares. Tenemos luego uno que cuesta 2,300, que es junto Manager y Administrador. Y te hacen un descuento de 300 dólares. Por lo que quedaría en 2,000 dólares. Y luego hay un curso especial, que es el de Experto. Que tú vas a buscar cosas específicas allá. Aprender a hacer cosas específicas. Y cuesta 1,800 dólares. Ok. A estos precios, agrégale que tienes que tomar un avión a Tampa, que tienes que pagar un hotel en Tampa y que el entrenamiento es totalmente en inglés. Entonces, ya usted sabe por qué se cobra lo que se cobra por Visiting, aun cuando el software es open source, código abierto o gratuito, como usted lo quiera ver. Sí, el código puede ser open source, pero para la implementación y mantenimiento de este, hay que hacer una inversión bastante grande en dólares y en tiempo. Esto que le estoy mostrando aquí es solamente la parte que tiene que ver con Visiting. No hemos entrado en cuánto usted pagó por aprender Linux, cuánto tiempo le tomó, cuánto pagó por aprender Asterisk, cuánto pagó por aprender MySQL, cuánto pagó por aprender, cuánto le tomó el tiempo de aprender el lenguaje, tener el expertise en Call Center. Entonces, cuando usted vaya a dar un precio de Visiting, acuérdese de mí y venga a este video o mande a su cliente a este video para que él se edifique. Eso es todo por este video. Espero te haya gustado. Por favor, coméntame, dime si estás de acuerdo o no y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.